¿Qué tal? Soy Mauricio Herrera y hoy quiero contarles un story time de cuando fue mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños es en diciembre siempre y siempre formo unas temáticas. Bueno, un año que me pareció el más bacán de todos, la verdad, porque aparte de que... A ver, siempre la gente que viene te trae regalos, ya, te trae regalos, pero a veces como que los regalos no me gustan. Entonces, como que los tengo ahí y no los uso, pero ese año hice algo diferente. Mi concepto de la fiesta se llamaba la cena de Navidad, o sea, que era una cena donde estaba Papá Noel y donde mis invitados llegaban y traían regalos que ponían para los niños. Y ese año repartí 80 regalos. 80 buenos regalos, la verdad, porque todos mis invitados trajeron unos regalos. Le dije, ¿sabes qué? Piensa que vas a regalarme algo grande para un niño, así que me lo traes. Me trajeron bicicletas, bolquetas, trajeron cosas súper lindas, la verdad. Fue increíble. ¡Ahora pequeño! ¡Todo va a salir perfecto! ¡Es momento de disfrutar! ¡Hoy es un día más! He estado súper estresado todo el día, así que... ¡Tranquil! Tiene que ser un día más. ¡Claro! ¡Porque así, mi pequeño! ¡Oh, oh, oh! Sean todos bienvenidos a esta noche mágica ¿Pensaban que Santa no estaba invitada a la fiesta de Mauricio Herrera? Pues déjenme decirles que aquí estoy, siempre reviso mi lista de deseos Y si sé de alguien que cree en la Navidad, es Mauricio Desde niño soñaba que llegue la Navidad, y con ella su regalo Y de grande pensé que perdería esa magia, pero miren aquí La Navidad sigue siendo mágica para él y para ustedes también Hoy cumple años y ya no es un niño, ya es un adulto Me dijo que no dijera su edad Pero yo le dije, sabes que lo más importante no es la edad Sino tu espíritu, tu fe y las ganas de ser feliz Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho Hubo coreografía, hubo cena y la verdad es que muchísima gente más aportando sobre conceptos de fiestas. Este es un concepto que me pareció a mí importante porque primero que hubo una ayuda social porque no iba a usar los regalos la verdad entonces preferí regalárselos y ese año también me vestí de Papá Noel y los pude repartir yo mismo fue increíble la verdad no solamente porque pude repartirles regalos y regalarles sonrisas a niños sino por la experiencia de compartir con ellos un poco